¿Qué es el senador Domingo Faustino Sarmiento? Entregamos aquí en la ciudad de Villa Regina el premio más importante que tiene el Senado, que se denomina Senador Domingo Faustino Sarmiento, a esta organización tan importante de la ciudad que tiene como su objetivo el tratamiento de la discapacidad y del trabajo con niños, más de 40 alumnos, con talleres, con un trabajo realmente muy significativo para la comunidad de Villa Regina. Para nosotros darle esta mención a Muchem, que hoy decíamos que en lengua Mapuche Zungum significa tirar todos juntos para el mismo lado, reunirnos para ir todos juntos para el mismo lado y un poco eso es a Muchem. Muchem ya cumplió este año 10 años de mucho trabajo, esfuerzo y amor por sobre todas las cosas. Bueno, fue una necesidad que vimos algunos papás, que teníamos nuestros niños con una discapacidad y así se fueron sumando, sumando otros papás, gente de la comunidad que quería colaborar, profesionales y bueno, así fue creciendo de a poquito a Muchem. Del año pasado tenemos una matrícula muy amplia, no solamente de niños y adolescentes, sino también de adultos con discapacidad. Así que bueno, acá orgullosos de haber recibido el diploma de honor que para nosotros es muy importante porque nos alienta a seguir trabajando.